¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues les vamos a hacer preguntas acerca de la película Encanto. Yo creo que todos ya se la saben. Bueno, aquí yo creo que... ¿Man y Ben? A ver, ¿quién había visto la película? Levanten las manos. ¿Quién había visto la película? Bueno. ¿De qué color? ¿De qué color? Eran los ojos del uno cuando tenía pistones.